Esto es así, por favor, ponete de este lado, están todos los discos, están todos los discos del lanzamiento del disco, voy a arrancar yo, va a sonar la música del disco que arrancamos porque tiene como una mística, a ver si realmente esa música nos hace ganar, esta es la línea de fuego, nuestro led, y hay que tirar y tiene que quedar ahí. Hay un par de discos de así de repuesto, que le quiero dar la posibilidad de que pruebe, no, de estos mismos, bueno, agarro uno cualquiera, sacrifico uno, sacrifico a Pimpinela, cuidado, sacrifico a Pimpinela. Hay que dejarlo ahí. Claro, yo para que pruebes, para que pruebes, este de prueba, te estoy dando esta ventaja, yo sé que sos competitivo. Ese de Stiss. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi vida. Vamos, arranca. Perdón, Pimpinela, vamos. Arrancamos, dale. Son tres o cinco tiros, me tenés que decir siempre qué disco vas a elegir, voy a arrancar yo, así te muestro, ¿te parece bien? Bueno, eso que es Yuya. Sí. Dale, arrancás con Yuya. Va, vos me decís a mí, ah, me gustó. Ah, no, ¿cómo es? No, todavía me gustó, vos me decís qué disco agarrar, dale. Yuya. Yuya, voy con Yuya, señoras y señores. Para, ¿vos ya jugaste a este juego o es nuevo? No, 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 no. ¿Es nuevo? Estoy metiendo toda la tarde. Y ya jugué una vez y gané, pero no, 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 no. Vamos, Yuya. ¡Vamos, Yuya! Voy a elegir yo tu disco. Vos vas a ir con... Sandro de América. ¡Sandrosa, rosa del maravilloso! ¡Vamos, Roland Catiosa! ¡Ojo, eh! ¡Sí! ¡Bien, Sandro, bien, Sandro! Habíamos quedado que los discos de él resbalaban más. Que sea la última vez, mis Paraguay. ¿Con cuál voy yo? ¡Damas gratis, me gustaría! ¡Damas gratis, y... ¡Damas gratis! ¡Se te ve la tanga! Me gusta bailar, Roland. Sí, sí, te veo. Te veo bastante bailarín. Te veo en la noche, es un buen chico. Vico, vino los cumbianenas, ojo. ¿Te acuerdas? ¡Vamos! ¡Nah! ¡Malísimo! Se debe la tanga, ¿no? Y me voy a desquitar, me voy a desquitar, porque quiero que vayas con José Vélez, el bala perdida. ¡Oh, oh, oh! ¡Y dice! ¡Pará! ¡Lárgalo! ¡Va! ¡Qué pasa! ¡Cuidado! ¡Que me llamen el bala! ¡No! ¡Soy demasiado competitivo! ¡Soy demasiado competitivo! ¡Soy más! Creo que ya le agarré el timing. Pará, dijimos que eran cinco tiros, ¿no tenemos tiempo? Lo dejé en el medio. ¡Ah, qué hijo de... El otro, ese fue, sí que fue eso. Ese fue puro. Ese fue en el medio. Pero yo bueno que lo tiré al sillón. No entiendo. Se agarró patito. Bien. Tercero y último mío, lo vamos a tirar por tirar. No eran cuatro, quedamos que podía empatar. Y el Sultanes. Sultanes. ¿Aprá? ¿Cuánto era? Sultanes. No, parece que ya perdiste. Al mejor de cuánto. No te empodés elegir la Mona Jiménez, me tenés que elegir los Sultanes. Sultanes. Te tenés que identificar con tu museo. ¿Meter uno? ¿Qué te identificaste? Quiero meter uno, parece que ya perdí. Gracias a Lenito Yusen, mi amigo de Almacén de Marcos y búsquelo en Facebook, que es quien nos encuadró tu camiseta. Almacén de Marcos, que está buenísimo. Gracias por la onda. ¿No me ponés, Sultanes? Ahí va. ¡Piadole! ¡Lino Sultanes! ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Señor de Garó, pico bola, coicea ganado. ¿Qué venés? Esa fue la nena. Ya ganó la nena. Sí, es la nena. Te podés llevar los discos, te podés llevar La Vincha, el mapa, toda la caja que te mandé al cabalí. Los pico dulces. Los pico dulces. Y te podés llevar el... ¿Cuál? Amigo, te quiero mucho. Gracias por haber venido. Es un placer para nosotros, para el programa. Te deseo lo mejor. Lleva mañana a Houston a jugar. Ojalá que le vaya bien y lo gane de nuevo. Y me alegra verte bien. ¿No pasaste bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias, pico. Muy bien. Gracias, Leito.